Y volvemos con Sandra para que nos dé la información que nos dio dos minutos atrás. ¿Tenés las cifras, Sandra, y los lugares y todo? Las cifras vespertinas son 704 casos más durante el día de hoy. Son 11.353 en total y el total de fallecidos son 445 porque se agregaron 6 a la tarde de los 6 que se había anunciado a la mañana. Hay que decir que lo que se espera que diga hoy el presidente tiene que ver con el foco puesto en Buenos Aires, en la ciudad y en el conurbano, que es donde se están dando la mayor cantidad de casos y una cuarentena diferenciada respecto al resto del país que no tiene esta cifra, salvo algunos lugares como Córdoba, Chaco y Río Negro, donde siguió habiendo contagios. Pero hay provincias, hay cinco provincias que llevan 15 días sin nuevos casos. Hay dos provincias que nunca tuvieron casos. También se habla de, bueno, por un lado el transporte y el tránsito mucho más restringido y controlado y atención de un nuevo permiso. El permiso que tienen o tenemos las personas que tenemos actividades exceptuadas de la cuarentena, vamos a tener que gestionar un nuevo permiso nacional para un mayor control del tránsito de gente que está circulando. Se habla de 8 millones de personas en todo el país. ¿Será fácil para sacar ese permiso, Sandra? Seguramente va a ser online, seguramente al principio se va a complicar un poquito. Van a dar unos días, Sandra. Van a dar unos días, pero esto va a permitir un mayor control, porque ¿qué pasa? Cuando se abrió, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, algunas actividades comerciales se ve que, bueno, hay gente que se descontroló de algún modo. También se habla de que en la ciudad de Buenos Aires se retrotraiga a una fase anterior. Hay actividades que están en este momento autorizadas que desde el lunes tal vez no. Sandrita, ahora seguimos, pero tenemos ya al doctor Camburian. ¿Escuchó, doctor, las cifras que acaba de dar Sandra? ¿Qué análisis hace? Hola. Hola. Buenas noches, sí, claro, sí, sí, lo escuché. Bueno, en realidad es, digamos, era esperable, es esperable que estas cifras estén en este número. Es también esperable que en los próximos días este número siga creciendo. Ustedes saben que, digamos, hay un mayor número de testeos, sobre todo en las áreas vulnerables, en la ciudad de Buenos Aires y también ahora en la provincia de Buenos Aires, en donde hay que intensificar aún más la búsqueda, porque seguramente hay más casos. Pero más allá de eso, también hay más contagios, ¿no? La mayor movilización de gente, como hablamos con Susana la semana pasada, la mayor movilización de gente provoca, sin dudas, un mayor número de contagios. Entonces, hoy estamos en un porcentaje de positividad de muestras, digamos, del 18%, cuando hace una semana atrás estábamos en menos del 10%. Esto significa que hay más gente contagiada. Y ustedes saben, cuanto más gente contagiada hay, más gente contagiada puede haber, porque la circulación, el virus viaja en el cuerpo, digamos, y viaja en los colectivos, y viaja en los trenes, y viaja y va de un lado al otro. No es, insisto, extraño que la provincia de Buenos Aires tenga un número importante de casos en estos próximos días, porque esta circulación de gente en el AMBA, que es una sola cosa, existe y es intensa. Doctor Camburian, buenas noches. Lo extrañé el fin de semana pasado. Se siente... Ah, fallé yo, Susana. Cuando usted no está. ¿Vos sabés que estaba...? Fallé porque estaba tratando de buscar trajes como el de Daniel, que no encontré... Yo te voy a prestar uno, así lo lucís en la semana. Dale. Me encantan tus trajes. Voy a una pregunta, yo diría, bastante desagradable, ¿no? Escuchando y leyendo lo que pasa en otros países, en Italia, no sé si a través de una ley, cómo fue, bien, se empezó. Ay, el doctor habrá escuchado. Bueno, hay una falla del sonido. No, no lo escuché de nuevo, a ver. Sí, bueno, Carlos, se cortó. Esperamos que Susana vuelva a estar en contacto. Pero tenemos más consultas, ¿no es cierto, Anai? Sí, Carlos, más que nada, en base a lo que se habla del pico, que va a llegar a mediados de junio, ¿cómo va a ser esto para que uno no se asuste? Vos decís que van a aumentar los casos, pero, ¿cómo va a ser ese caso? ¿Cuántos números más vamos a tener? Mirá, es indeterminable saber cuántos casos vamos a tener, pero, mirá, vos considerá que nosotros pasamos, hace una semana estábamos más o menos en ciento y pico de casos por día, y hoy estamos en 700 casos por día. Entonces, no es extraño que en la próxima semana podamos tener cerca de mil o superar los mil casos por día. Porque si uno suma más cantidad de testeos, más, más cantidad de contagios, falta muy poquito para llegar a los mil casos por día. Entonces, es difícil de determinar. Lo que sí es simple de determinar es que vamos a tener un número importante de casos, y lo más importante en este sentido es que el sistema de salud pueda absorber la cantidad de casos moderados y graves. Como siempre decimos, esta es la clave de esta pandemia. No es tanto el germen, sino la contagiosidad, y el sistema de salud puede absorber cada uno de estos casos. Así que, bueno, ahí están puestos los objetivos. Y vuelvo a decir, sobre todo en las áreas vulnerables. Ustedes piensen que hay regiones, hay áreas todavía en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que no tienen agua para lavarse las manos. Es muy difícil controlar una pandemia de estas características si uno no tiene agua para lavarse las manos. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer, pero urgentemente, porque el virus sigue propagándose, y el lavado de manos es fundamental para evitarlo. Carlos, yo recuerdo una de las primeras visitas que creo que hiciste acá en el piso, que fuiste muy agudo y planteaste un futuro cercano bastante feo. ¿Vos pensás que acá en Argentina se puede dar esas imágenes que hemos visto en Nueva York o en Chile? Yo no creo que sea así, considerando cómo fue evolucionando la curva, no creo que sea tan así. Pero ustedes saben, nosotros estamos en un país que no se parece mucho a los países del primer mundo, no se parece mucho quizás a Estados Unidos en cuanto a su tecnología sanitaria, no se parece en cuanto a Europa. Entonces, mínimos cambios en nuestro sistema de salud provocan grandes complicaciones. Este es mi gran temor, porque por más allá, uno puede agregar camas de terapia intensiva, uno puede intensificar un montón de cosas, pero a eso hay que agregarle también el personal de salud. Ustedes piensen que cada día hay un montón de personas que trabajan en salud que se contagian, y lo que tiene esta pandemia es que te saca gente de sus áreas de trabajo. Entonces vos tenés quizás, yo colaboro en dos hospitales en donde en el día de hoy ya hubo tres personas que tuvieron, aunque son positivas, y eso te aísla a otras cuatro o cinco personas más que trabajan en el equipo. Entonces, capaz que en la Ciudad de Buenos Aires, en los hospitales grandes, en los hospitales nacionales, esto se puede solucionar, porque es un número muy importante de personas que trabajan, pero en un hospital en la provincia de Buenos Aires no son hospitales tan grandes. Entonces eso capaz que hasta te bloquea un servicio o te inhabilita parte de un hospital. Esta es la complicación más importante que yo veo de esta pandemia en la Argentina. Carlos, necesito que me aguardes un minuto, que nos sigas acompañando, pero quiero presentar a nuestro compañero Diego Bubet que está en un lugar de control. Diego, ¿nos estás escuchando? Hola Dani y Susana, buenas noches. Es decir, estamos acá en Cabildo y General Paz, en la parte de provincia, a tres cuadras de la capital federal, en un control policial, como decías Dani. Poco movimiento ahora. Realmente pensé que iba a haber más autos, pero estuvimos hablando con las autoridades y lo que les sorprendió a ellos en el día de hoy, mucho movimiento en la calle, gente caminando, paseando perros con sus hijos. Eso es lo que realmente llama la atención. Justamente está pasando un grupo de personas. Bueno, acá vemos a la gente controlando todos los papeles de vehículos, pero lo que dicen y lo que estamos esperando, lo que va a hablar el gobierno de estas medidas, que en algunos lugares donde está el foco infeccioso, va a dar marcha atrás y va a ser más exhaustivo el permiso para circular. Recordemos que siempre Susana me pregunta cómo vi esto de estar en la calle, lo que está pasando hoy. Y en el día de hoy me sorprendió la gente que había en las plazas, Dani. Increíble, paseando a los perros, a sus hijos. Así que me parece que las autoridades argentinas están viendo todo lo que está pasando y, como decía el doctor, va a dar un poco de marcha atrás en lo que es el foco infeccioso. Así que estamos esperando que haya el presidente para saber lo que va a pasar. Acá en este control, como dijimos anteriormente, poco movimiento, pero sí en el día de la tarde mucho movimiento transeúnte por la calle. Gracias, Diego. Cualquier cosa volvemos con vos. Y seguimos con el doctor Cambodian ahora. ¿Roquita? Acá estoy. Sí. Ahí está. Mira, ahí volví, Carlos, volví porque un temita mío con los auriculares que se quedaron sin batería. Escuchame una cosa. Te decía justamente que escuchaba noticias de Italia donde se estaban pidiendo autopsias porque mucha gente reclamaba de que no quedaba claro si todas las personas que morían morían por el COVID. Porque, bueno, ya sabemos todos que, lamentablemente, en el mundo muere un montón de gente todos los días que no tiene que ver con el COVID. Para su familia también querían saber cuál era el motivo de la muerte. Acá, en Argentina, ¿se están haciendo las autopsias? Bueno, estimo que sí. Estimo que sí. Al menos en los casos que yo sé de personas que fallecieron se hizo autopsia. En los casos en que requieren autopsia, ¿no? Digamos, no es que morir o fallecer por el coronavirus requiere por sí una autopsia. Las autopsias están indicadas en algunos casos. Uno puede hacer diagnóstico post-mortem de infección por el virus sin necesidad de hacer una autopsia. Simplemente con un hisopado también lo puede hacer. Las autopsias tienen indicaciones precisas. No siempre se tienen que hacer. Quizás en los países en donde hubo mucha cantidad de fallecidos, bueno, se hizo por algún motivo. Pero no es que acá en la Argentina sea necesario hacer una autopsia para hacer diagnóstico de muerte, digamos, por coronavirus. Ahora, se supo, en algunos casos, de autopsias que se hicieron y detectaron que el coronavirus genera trombosis. Eso también lo estuvimos hablando la semana pasada con el doctor Stoll. Porque también, bueno... ¿Habla el presidente? Ah, me están avisando que está por hablar el presidente. Hay que estar atentos, simplemente. ¿Sí, Roquita? Vamos a estar atentos. No, que con respecto a las autopsias, se podrían saber un montón de cosas que genera el virus, el desenlace de la muerte, no solamente por un tema respiratorio. Sí, bueno, eso se hace en los casos en donde se incluye algún protocolo de estudio para saber complicaciones respecto del virus y sobre esto de la trombosis. En realidad, lo que genera, o en algunos casos lo que generó, es lo que se llama, es una reacción inflamatoria y que eso, producto de eso, ocurren sucesos hemorrágicos y una sucesión de conductas celulares que provocan trombosis. Gracias.